La estrella de Hollywood James Dean tenía solo 24 años cuando murió en un accidente automovilístico en 1955 mientras conducía su nuevo Porsche 550 Spyder convertible llamado el Pequeño Bastardo. Según la leyenda, este automóvil causó caos y muerte en casi todas partes. A continuación te presento este interesante caso. James Dean nació en Marion, Indiana en Estados Unidos el 8 de febrero de 1931 donde vivió unos años antes de que el trabajo de su padre hiciera que él y su familia se mudaran a California. Su madre murió cuando él tenía 9 años y su padre al no poder cuidar de él lo envió de regreso a Indiana para que viviera con sus tíos. James Dean siempre fue muy talentoso, tocaba el violín, bailaba, tap y esculpía. En 1949 James regresó nuevamente a California e ingresó a la universidad y se especializó en teatro. James Dean logró aparecer a principios de los años 50 en series de televisión y anuncios publicitarios. Su primera aparición en televisión fue en un anuncio de Pepsi Cola, además de representar obras teatrales en Broadway como El Inmoralista recibiendo buenas críticas. Finalmente James se convirtió en actor de cine en el año de 1954 cuando obtuvo el papel principal en la película Al Este del Edén. Una película dramática donde James interpretaba a un chico que en contra de su hermano competía por el afecto de su padre. La excelente interpretación de James Dean asombró al público y fue nominado al Oscar. El mismo año de estreno de esa película James protagonizó junto a Natalie Wood otra película Rebelde sin Causa. Esta hizo que fuera uno de los principales ídolos de la juventud de su tiempo. Debido a la inmensa popularidad y el éxito comercial que James Dean había conseguido con solo dos películas, le ofrecieron participar en el reparto de la película Gigante junto a Elizabeth Taylor. El personaje que interpretaba era de un hombre solitario, tímido y alejado del mundo que le rodeaba. La actuación que hizo James Dean nuevamente lo llevó a otra nominación del Oscar, pero esta fue póstuma porque este actor moriría inesperadamente. Aunque James había estado trabajando en la actuación de manera constante, nunca había abandonado la otra pasión en su vida, las carreras de autos. El mismo año que se estrenó el Este del Edén, James participó en algunas carreras de autos. También había comprado un nuevo Porsche Spyder 550 al que apodó el Pequeño Bastardo por la dificultad que suponía conducirlo. Solo se fabricaron 90 unidades de ese auto. Pesaba alrededor de 600 kilogramos y alcanzaba la velocidad de 220 kilómetros. El auto de James Dean fue personalizado con el número 130 en la carrocería y dos franjas rojas en la parte trasera del auto. El 30 de septiembre de 1955, James y su mecánico pensaban ir a Salinas, California para participar en una carrera. Primero, James planeaba remolcar el Porsche, pero finalmente decidió conducirlo él mismo y llevarlo hasta Salinas. James fue detenido por una multa por exceso de velocidad alrededor de las 3.30 pm de ese día, ya que iba a 105 kilómetros por hora en una zona cuyo límite era de 89 kilómetros por hora. Comió en un restaurante alrededor de las 4.45 pm y luego salió a la carretera nuevamente. Ya le habían advertido que condujera más despacio porque su auto era bajo, plateado y resultaba poco visible, al confundirse con el asfalto. Alrededor de las 5.45 pm, el Porsche de James Dean fue embestido frontalmente por un 1950 Ford Custom conducido por un estudiante llamado Donald Turn-Upseat, que aparentemente iba muy rápido y no vio al pequeño coche. En cuanto al Porsche, al impactar giró en el aire antes de estrellarse, todo el tiempo con James Dean todavía adentro. El mecánico que acompañaba a James salió disparado del auto. James se rompió el cuello en ese aparatoso accidente y murió a la edad de 24 años. El mecánico se destrozó la pierna y la mandíbula, mientras que el estudiante del auto Ford solo se rompió un hombro y se lastimó la nariz. James ingresó muerto en el hospital a eso de las 6 pm. El mecánico sobrevivió, pero murió en un accidente de tráfico en Alemania en 1981. Donald, el estudiante, murió en 1995 de cáncer de pulmón a los 64 años. No está probado que James Dean fuese rápido, aparentemente su velocidad era de unos 89 km por hora, legal para el tramo y la época. James fue enterrado en Indiana. En el año de 1977 se inauguró un monumento en su honor cerca del lugar del accidente. La muerte y los logros de James Dean hizo su nombre inolvidable, considerándolo una leyenda en Hollywood. Pero junto a esta surgió otra leyenda, pero más oscura. Esta última sobre su querido Porsche o su pequeño bastardo. Aunque el auto quedó destrozado, algunas de sus partes pudieron salvarse y venderse individualmente. Pero le sucedieron cosas extrañas a las personas que las compraron. Se dice que un hombre llamado George Berries compró el Porsche destrozado por 2.500 dólares. Quizás con la intención de vender boletos para que las personas lo vieran o quizás solo con la intención de vender las partes. George Berries fue un diseñador y constructor estadounidense de muchos famosos automóviles personalizados de Hollywood, como el Batimóvil de 1966. George transportó el auto en un remolque hacia su taller, pero cuando intentaron bajarlo se resbaló y rompió la pierna de uno de sus mecánicos. George Berries vendió el motor y la transmisión a Troy McHenry y a William Eshridge, ambos pilotos de carreras. Los dos usaron partes para construir sus propios autos y corrieron uno contra el otro con esas partes en sus carros. Troy perdió el control y se estrelló contra un árbol. El impacto lo mató al instante. Mientras que el otro piloto, las ruedas de su auto se bloquearon repentinamente sin razón aparente, lo que hizo que el automóvil volcara en un giro, así que resultó gravemente herido en el accidente. Dos neumáticos del Porsche maldito estaban en el garaje de Berries, intactos desde el accidente de Jameson, así que los vendió y se dice que ambos explotaron simultáneamente, haciendo que el conductor saliera de la carretera y quedara en coma. Debido a todos los accidentes que el pequeño bastardo había ocasionado, George Berries decidió esconder los restos de ese auto, pero a fines de marzo de 1959 lo convencieron de ponerlo en una exhibición de seguridad vial. No obstante, esta no tuvo éxito, porque el garaje que albergaba al auto se incendió, aunque increíblemente el Porsche no sufrió grandes daños. El 30 de septiembre de 1959, en el cuarto aniversario de la muerte de James Dean, el auto se exhibió en una escuela secundaria de Sacramento, pero también fue un fracaso, cuando los cerrojos que sujetaban el automóvil se rompieron. El Porsche se desprendió del expositor y el auto cayó sobre un estudiante rompiéndole la cadera. George Berries ya estaba harto del coche y quiso mandarlo a un deshuesadero o cementerio de autos. Mientras lo transportaban, el camión que lo llevaba sufrió un accidente y el conductor quedó sepultado bajo los restos del Porsche y falleció. El automóvil se cayó de dos camiones de transporte más, mientras viajaban por la autopista, afortunadamente sin herir a nadie. A partir de aquí hay varias versiones acerca de cómo terminó este auto maldito. Una versión dice que el auto fue reconstruido para una exhibición en el año de 1960, pero que también desapareció durante el traslado, y aquí se pierde el rastro de ese coche durante años. Se cuenta que aún existe una pieza de este en un museo en Illinois. A lo largo de los años muchas personas y organizaciones han ofrecido recompensas para encontrar el Porsche, sin que nadie presente información hasta el año 2015. Un hombre que decía saber el paradero del auto afirmó que vio a su padre y a otros hombres esconder el automóvil detrás de una pared falsa en un edificio en Washington, cuando tenía seis años. El hombre no reveló la ubicación del edificio porque esperaba recibir una parte de la recompensa que actualmente ofrece un museo en Illinois. Sin embargo, este museo solo dará el dinero al propietario del auto. George Burris murió el 5 de noviembre del año 2015 y el misterio del auto maldito aún no ha quedado resuelto. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. También agradecería si compartieras este video. ¡Suscríbete al canal!